Señor, yo he visto, más bien, no he visto, sino que me han hablado de un tratamiento que hacen ustedes. Se llama reflexología. Exactamente, señor. Señor, es verdad que este tratamiento se hace, no es una acupuntura, ¿no? Bueno, no, son metodologías distintas, si bien tienen la raíz común de ir al punto energético. Es decir, la acupuntura libera energía. Escúcheme, amigo. Sí, y esto, por ejemplo, en el aspecto sexual, ¿tiene alguna ayuda también? Bueno, espere, espere que le aclaro. Porque yo probé con Viagra y me quedó el orto a la miseria. ¿El qué? ¿Cómo? Esto, por ejemplo, puede estimularlo realmente a la persona, ya sea hombre o mujer. Señor, a ver si nos entendemos. Esto es realmente una cosa muy seria. Si el problema energético está en un órgano relativo a lo sexual, esto lo puede equilibrar y las personas pueden tener una reacción positiva. Es más, yo tuve el caso, discúlpeme, discúlpeme, señor, se refiere al órgano de nombre. Mire, por ejemplo... Mire, por ejemplo... El hecho, técnicamente, se refiere al pere. Ajá. Buenas pijas. ¿A la qué? Bueno, pero usted tiene un modo de hablar muy tanto gracioso, ¿no? Yo le pido, le pido, le quiero decir, bueno, le comento lo siguiente. Por ejemplo, tengo una paciente que venía con un problema de anorgasmia y que le generó el masaje en el pie poder llegar al clímax en sus relaciones, ¿no es cierto? Y esto, bueno, evidentemente fue un avance a través de la recluxología. Claro, quiere decir que esta mujer, por ejemplo, usted le hace estos masajes o estos tratamientos en los pies. Ajá. Después de llegar a modificar la cachufleta, ¿no? Miren, señor, yo no sé si usted tiene ganas de reírse, divertirse. Y bueno, pero... No, no, no. No, no, no. Sí, pero, ¿sabe qué? Usted habla seriamente, pero me causa gracia la terminología que usa. No, no es muy común, ¿no? Escuchar a una persona así. Hoy, nosotros acá... Mire, señor, el instituto es un instituto que ya lleva 15 años en Argentina. El instituto debe ser un prostíbulo de la manera que la buscan. Pero vivir un día ese prostíbulo de mierda... Escuche, espere, 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 espere un poquito, señor. No, no es público. Usted tiene... Escúcheme. ¿Usted tiene ganas de embromar? No tengo ganas de embromar. Tengo ganas de decirte la verdad. Ustedes afanan a la gente con eso. ¿Y de dónde lo sacas vos eso? ¿Cómo de dónde lo sacas vos? ¿De dónde sacas vos que nosotros afanamos a la gente acá? Pero hay gente que iba allí. Y ahorita, ¿quién no lo sé vos? Y es que vos sacando de rodillas, dejate de joder. ¿Cómo? ¿Sales caminando de rodillas? Sí, sí. Mire, señor, dígame, ¿tiene tu número de teléfono suyo? No, espero, ¿cómo no? A ver... 392... Sí. 72... Sí. 347... Sí. 6001... 1000... Dividido 4. Escúcheme, tarado. ¿Cómo no estás ahí? Escúchame, tarado. Si vos tenés ganas de joder... Si vos tenés ganas de joder, te parece que te estoy jodiendo. Mirá todos los números que te di. No, no me estás jodiendo, pelotudo. ¿Por qué no te vas un poco a la puta que te parió, forro de mierda? ¿Para qué nada más? ¿Eh? ¿Para cómo a la puta que te parió? Ah, no, y vos que... Pero, escúchame, querido. ¿Vos qué te pensás? Que nosotros que tenemos una joda, acá tenemos una qué. Bueno, tienen un instituto, pero... No, sí, de mierda. ¿Sabés lo que tenés vos? Llena la boca de mierda tenés. Y te digo más, yo no estoy acostumbrado a putear. ¿Para qué carajo? No, estoy acostumbrado a putear, pero con todo respeto andate a la puta madre que te parió, pelotudo. ¿Hola? Sí. Ah, hola. No, ¿sabés qué pasa? A lo boludo como vos. Miñón, vete de mi mamá. A lo boludo, sí, sí. A lo boludo como vos no me gusta cortarle, porque quiero ver hasta dónde te la bancás ahora, tarado. ¿Hola? Escuchame. ¿Hola? ¿Vos a encarar la conversación normalmente y sin insultos de ninguna? A ver, ¿y vos tenés un instituto? Sí. ¿Y vos sos pu? Sí. Sí, esto no es un insulto, es un vero. Sí, vení. ¿Por qué no venís que tengo reflexología en el ojete, pelotudo? ¿Eh? Para saber cómo te va a quedar el orto. He hecho una flor, te va a quedar. Mejorro. ¿Qué te va a hacer para hacer la reflexología o como mierda se llame si el tipo está parado? ¿Cómo haces? No, querido. Acá la piel es... No vuelvo a la reflexología. No, querido, la reflexología se hace con la gente acostada. Vos no tenés ni la menor idea de lo que se trata esto. Y te digo más, si algún día tenés la posibilidad de hacer reflexología, porque evidentemente tu cabeza no está bien, porque para hacer esta pelotudece tenés que estar mal, ¿entendés? No, no, no. Yo reconozco que no he estado todo lo correcto. No, claro. Se me ha deshichado algo. ¿Vos tenés? ¿Qué otras palabras? ¿Alguna que otras palabras? Vos tenés un profetio. Vos tenés algún... Vos tenés un vocabulario. Parece que nunca fuiste al colegio, querido. ¿Cómo nunca? Oye, yo fui al colegio hasta sexto grado. Ajá. Y cuando pasé sexto grado, en mi casa hicimos una fiesta de la gran... Y me nací. Mi suegra... Mi suegra estaba roca de contento. Claro. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Sabes qué pasa, idiota? Eh... Anda la recontra puta que te parió, porro. Me tenés... ¿Sabes qué? Me tenés los huevos llenos, ya idiota de mierda. No. ¿Qué? Lo tenés vacío. ¿Eh? Sí, vacío de contenido, pero porque ya me tenés la pelota por el piso. ¿Por qué? Me tenés el enero. Anda la puta madre que te parió, hijo de mil putas. Anda la recontra puta que te parió. No llames más. Haceme el favor. No jodas a la gente. Mirá. ¿Eh? ¿Por qué no te ponés... ¿Eh? ¿Cómo? Me voy a cortar. Sí, anda la mierda. Te corto yo, porro. Te guapo te corto. Anda la concha a tu madre.